¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila y si se preguntan qué hago manejando un camión es porque les traigo un video épico. Estoy manejando un camión de las rutas más seguras del país, no nada más de Culiacán sino del país. Bueno, ahorita no es la más segura porque la vengo manejando yo, pero en cuanto yo me quite y el operador profesional se ponga atrás de este volante, sí es una de las más seguras y ahorita les voy a explicar por qué. Es muy importante que siempre busquen este logotipo que dice Bus Seguro de Enrútate. Vámonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Si eres estudiante o persona de la tercera edad, subirte a un camión de estos te cuesta solo 3 pesos con 50 centavos. Lo único que necesitas es tener una tarjeta que la tienes que pasar aquí en este validador y ya con eso tienes acceso a uno de los lugares. Su principal atractivo es esto. Cámaras. Todo el tiempo estas cámaras están siendo monitoreadas por personal del C4 y están en tiempo real. Los choferes además están plenamente identificados. Ahí trae su tarjetón. No me puedo atravesar mucho porque pues entonces voy a causar un accidente. Son camiones que tienen aire acondicionado, son camiones que como pueden ver están impecables. Aquí hay una cámara que también va grabando el camino todo el tiempo. Tienen un sistema de botón de pánico que obviamente no les voy a decir dónde está, pero si hay alguna situación en la que el personal de transporte o los pasajeros corren peligro, le pican, se activa y en menos de 5 minutos estás rodeado por policías. Policías, vamos a preguntarle a una usuaria cómo se siente viajando en uno de estos camiones de la Ruta Buenos Aires. Es importante destacar que estos camiones son los menos asaltados. Hay 21 rutas que son peligrosísimas aquí en Culiacán y por algún motivo estos camiones no están en estas 21 rutas. ¿Te sientes segura viajando en estos camiones? Sí, sí, hasta mi cama me ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Siempre están así limpios y ordenados? Ah, pues muy bien, muchas gracias. De nada. La verdad, lejos de lo que se dice del transporte público en Sinaloa, si se fijan este está bastante limpio. Señor, ¿usted se siente seguro viajando en estos camiones? Sí. ¿Sí? ¿Siempre están así limpios y ordenados? Sí. Ah, pues qué bien, muchas gracias. Miren, trae hasta su bote de basura. Ahí. Yo me voy a sentar aquí. Una cosa que me llama mucho la atención es que tú puedes ir viendo tu ruta en tiempo real con la aplicación de Enrútate. Ahí les va. Vamos a... Rutas. Buenos Aires, que es en la que estamos viajando ahorita. Aquí nos muestra todos los camioncitos y las rutas. Le picamos aquí y aquí venimos viendo nuestra ubicación en tiempo real. Fíjense, si se fijan ahorita el camión está detenido y pues también el mapa está detenido. Pero ahorita que arranquemos se va a empezar a mover. Y aquí nos muestra cómo se mueve. Es más, los voy a insertar aquí en la pantalla. De tal manera que si vas a mandar a tu hijo o alguien a algún lado, tú puedes saber en dónde está el camión y en qué tiempo va a pasar o si ya llegó al destino. Quiero que vean la eficacia del tiempo real de estas cámaras. Aquí nos estamos viendo en el teléfono del señor Cáceres, que es el encargado de monitorear las rutas en tiempo real. Pero les repito, todas estas cámaras tienen conectividad directa al C4, que es en donde está la policía del estado de Sinaloa, vigilando que todo esto se lleve a cabo de una manera segura y ordenada. Aquí me encontré un letrero que les quiero mostrar y que es súper importante tenerlo en cuenta. Dice, repitan conmigo, el chofer no tiene la culpa de que haya subido el pasaje, así que eviten reclamarle a él. Y eso es cierto, el operador de transporte público simplemente está cumpliendo con su trabajo de llevarnos a todos hasta nuestro lugar de destino de una manera segura, como para que tal le reclamen porque se dio la gasolina o el diésel. Si tienen algún problema de eso, pues hablen con Putin o marquen a Ucrania o a ver qué, pero eso no es bronca nuestra. Viene con nosotros Gina Patrón, la directora del programa Enrútate Sinaloa, que pronto espero que sea Enrútate México, y nos va a explicar más de su aplicación. A ver Gina, ¿en dónde estamos y a dónde vamos? Ahorita, mira, estamos aquí, aquí está el camioncito que nos dice para dónde vamos, y vamos rumbo a Perisur, aquí pueden ver todos los camioncitos en tiempo real. Estos camiones son de la Ruta Buenos Aires, o sea, los podemos bajar de este y esperar al que viene atrás. Así es, ya si yo busco acá, aquí me dice todo el recorrido de la ruta, me pinta todos los camiones. Y ya nos dice cuál está más cercano al que vamos a bajar. Entonces aquí pueden ver las paradas, y en caso de que quieran reportar la ruta, también la pueden reportar. Pueden mandar algún comentario, y nos lleva el reporte directamente a nosotros y lo canalizamos con la ruta. Ok, gracias. Algo que quiero destacar es que es bien fácil darte de alta, simplemente bajas la aplicación en Rútate, en Play Store o en Apple Store, y nada más te pide permiso de tu ubicación, y ya, no te pide ni correo, ni nombre, ni nada. Es la aplicación más fácil de instalar, yo nunca he visto una aplicación tan tan fácil. Pues la verdad, muchas gracias Gina por invitarnos a dar la vuelta, muchas gracias a ustedes por ver el video, y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Y la primera es así, como los carros normales, todos, ¿sí? Agárrense bien por favor. Agárrense bien por favor. ¡Guau! ¡No se apagó! ¡Estoy manejando 100! ¿Cuánto pesa esto? ¿Dónde está el klaxon? No se me apagó ni en una bajada, y es la primera vez que manejo un camión. Pero no va a ser la última, ¿no hay vacantes? ¡No hay vacantes! ¡No se apagó! Gracias por ver el video.